Kits de fungibles Los kits de fungibles ASSIST CBI deben utilizarse con el sistema. El sistema CBI utiliza los siguientes kits de fungibles del paciente. La jeringa multiuso, el kit con manifold automatizado y el kit controlador manual. La jeringa multiuso, tubo de la solución salina, transductor de presión, manifold, controlador manual, tubo del paciente, kit con jeringa multiuso. El kit de jeringa multiuso se presenta en dos opciones, la A2000 y la A2000V, y está indicado para un máximo de cinco casos de pacientes. La jeringa multiuso A2000 incluye depósito para el medio de contraste de 100 ml y tubo con punzón, pinza de contraste y válvula de jeringa. El A2000 puede utilizarse con medios de contraste con un rango de viscosidad entre 4,6 y 26,6 CP, y el A2000V se utiliza para un rango de viscosidad entre 1 y 15 CP. Kit con manifold automatizado. El colector automatizado es indicado para su uso en un solo paciente e incluye colector con puertos para la solución salina y el medio de contraste. Tubo de solución salina con punzón, jeringa manual y cartucho transductor de presión. Kit AngioTouch El controlador manual AngioTouch permite un control preciso de la velocidad de flujo y del volumen de las inyecciones de contraste. Tiene dos botones. El botón superior, marcado con una C, inicia y controla la velocidad de flujo de la inyección de contraste. El botón inferior, marcado con una S, inicia y detiene el lavado con solución salina. El controlador manual AngioTouch es indicado para su uso en un solo paciente y se presenta en tres opciones disponibles. AT-P54 AT-P65 y AT-X65 El controlador manual AT-P54 y AT-P65 incluyen controlador manual llave de paso de tres vías con extremo giratorio y tubo de alta presión estándar de 1,37 metros o 1,65 metros. El controlador manual AT-X65 incluye controlador manual, llave de paso de tres vías y tubo de alta presión mejorada de 1,65 metros con rotores duales. El controlador manual AT-X65 El controlador manual AT-X65 El controlador manual AT-X65